Buenas, buenas, bienvenidas, sigan derechos al bestiello. ¿Estas canarias en qué se metieron? ¿Se puede saber a qué se dedican? Claro que sí. Mi compañera y yo trabajamos en películas para adultos. Y no saben lo que les espera. ¿Las hipnotizaron? Sí, por eso están actuando así, tan diferente a las personas que son. Pues claro, es que están muy distintas, es que no me las imagino, actrices de cine porno. Los Canarios se acerca el final, esta noche, después del secretario.